Bienvenidos, un saludo muy especial a todos los seguidores de AutosDePrimera.com Aquí estamos hoy para presentarles todos los modelos de MG Morris Garages que hemos traído a Colombia y vamos a empezar aquí por el que tenemos al lado mío que es el MG3 Este es un carro que viene en versiones 1.3 litros y 1.5 litros y que lo tenemos tanto en versión mecánica como en una caja muy especial que es una versión mecánica automatizada Este es un carro que viene en 1.3 litros con 91 caballos de fuerza y en 1.5 litros con 107 caballos de fuerza y arrancamos en precios desde $39.990.000 pesos Este es un carro para la gente joven que hoy quiere tener un estilo moderno y que le gusta el diseño Tenemos una versión que es el MG3 Cross Este es un modelo que se entra hoy en la gama de los carros que vienen un poco más para el aspecto juvenil y para la gente que le gustan las molduras externas un poco más sobresalientes Este es un carro que trae congeniería de cuero con apliques en color naranja viene equipado con sonro y viene con motor 1.5 litros Este carro arranca en $44.990.000 pesos en su versión mecánica y en $48.990.000 pesos en la versión mecánica automatizada Es un carro realmente espectacular con unos rines un poco más altos que le da más altura al carro y lo hace ver un poco más acuerpado que también le da una sensación de manejo muy diferente La caja mecánica automatizada realmente es una caja que funciona igual que una caja mecánica con todo el sistema de diferenciales y piñonería de una caja mecánica pero que es operada por válvulas es decir, para el tráfico hoy de nuestras ciudades es una caja que no necesita clutch es autorregulada pero no es realmente del todo una caja automática como la de los carros de más alta gama que vamos a ver ahora y tiene dos opciones de manejo una en manejo secuencial donde el conductor puede mover los cambios, seguirlo cambiando como él quiera y tiene la caja donde uno la pone en automatizada y él hace los cambios solo Continuamos con nuestros modelos, este es el MG350, es el primer sedán de la gama es un carro que viene en motor 1.5 litros con 107 caballos de fuerza que tiene una carrocería liviana lo cual lo hace muy 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 interesante desde el punto de vista de rendimiento y de desempeño pero adicionalmente es un carro con unos espacios interiores increíbles realmente este es un vehículo especial para la familia que tiene como todos nuestros vehículos una versión mecánica y una versión, este sí, en caja automática el carro mecánico empieza en 44 millones 990 mil pesos y de verdad que es un carro apto para la familia por todo el tema de sus espacios interiores y un espacio de baúl también excelente y aquí tenemos el MG5 este es nuestro más reciente lanzamiento y es el lanzamiento más reciente de la fábrica en el mundo y nosotros somos los primeros que lo tenemos en Latinoamérica entonces aquí tenemos un carro con un diseño absolutamente espectacular yo creo que es el diseño más moderno que podemos ver hoy en la mayoría de los carros no solo de nuestra marca sino de la mayoría de las marcas del país es un carro que además hoy viene equipado con todos los estándares tecnológicos y de calidad que le dan un desempeño excelente este es un carro que tiene un motor de 1.5 litros 107 caballos de fuerza es hatchback pero también como todos nuestros vehículos con unos espacios increíbles este carro en su versión más básica inclusive viene con los cuatro frinos de disco lo cual ya nos trae unos temas de seguridad y nos hablan muy bien del desempeño del vehículo en todas sus características este MG5 es un vehículo que viene en su versión mecánica con precio de 49 millones 990 mil pesos y en su versión automática es un carro de 56 millones 990 mil pesos con amplios espacios interiores y con unas condiciones de seguridad muy importantes hoy en la marca y aquí estamos ahora entrando a nuestros carros de gama más alta aquí tenemos al lado izquierdo un MG550 es un sedán extraordinario con unos acabados increíbles con un diseño muy moderno con un amplio espacio interior este es un carro que viene en versión 1.8 convencional y en versión 1.8 turbo que nos hace realmente hoy entrar a competir en la gama alta de vehículos estos son vehículos que traen en su versión 1.8 convencional 131 caballos de fuerza y en su motor 1.8 turbo con 158 caballos de fuerza este es un vehículo que también viene en versión mecánica y en su caja automática ya es una versión con caja electrónica de última tecnología y de última generación este es un motor también que viene con Euro 4 es un motor versión Euro 4 que también nos da un excelente rendimiento en gasolina y un tema de emisiones muy importante en su versión mecánica es un carro que arranca en 54 millones 990 mil pesos y tenemos versiones ya con todos los lujos y con todo el esquema hasta de 74 millones de pesos que de todas maneras nos dejan por debajo de los carros de alta gama en el mercado en cuestiones de precio este es un carro extraordinario este es el MG6 también dentro de nuestros carros ya de alta gama este tiene el mismo motor que estamos conversando ahora del 550, 1.8 convencional y 1.8 turbo con 131 caballos de fuerza en el motor 1.8 convencional y 158 caballos de fuerza en el motor 1.8 turbo este es un hatchback de corte muy muy moderno este carro al igual que el MG550 arranca en su motor 1.8 convencional y caja mecánica en 54 millones 990 mil pesos y vamos con versiones hasta de 1.8 turbo con caja tic trónica de 74 millones de pesos bueno y aquí para finalizar tenemos el MG750 este realmente es como lo han llamado muchos de nuestros clientes el verdadero carro inglés por su corte, por sus comodidades por todo lo que tiene este es un carro realmente inclusive yo diría que para la realeza un vehículo que en sus asientos traseros tiene comandos para radio es un carro que tiene la posibilidad de controlar la temperatura del asiento si está haciendo mucho frío, mucho calor uno puede cuadrar la temperatura del asiento y definitivamente es un carro además que con su motor 2.5 y 6 cilindros en B desarrolla 178 caballos de fuerza y que se presta realmente para que sea un carro del ejecutivo moderno porque a pesar de su corte clásico realmente al interior tiene algo que los va a sorprender a ustedes y que por su precio 84 millones 990 mil pesos no se consigue un carro de estos hoy en este mercado de alta gama y con altas comodidades al interior del vehículo y para finalizar también es importante decirles que como lo hemos prometido en enero del próximo año estaremos abriendo dos vitrinas nuevas en el país y hacia marzo y abril del próximo año debemos tener ya 7 vitrinas en todo el país acercándonos a nuestros clientes muchas gracias por este tiempo y nuevamente a los seguidores de Autos de Primera.com felicitaciones y gracias por acompañarnos ¡Gracias! !